El animal, que tiene su hábitat en zonas de agua dulce, fue visto por caminantes a la altura de la calle 29 de la localidad, mientras jugaba en las olas que rompían sobre la costa. El carpincho es el roedor más grande y pesado que existe en el mundo, teniendo como hábitat las zonas costeras de río, arroyos y lagunas, preferentemente zona de pastizales y arbustos donde encuentran refugio. En nuestro país puede encontrárselo en las provincias mesopotámicas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Por eso es una especie que suele verse en la zona de canales y arroyos de la región.